Citaron en Ciudad de México estuvo el Secretario de Defensa, estuvo por supuesto también el Almirante Ojeda, el de Marina, estuvo el Secretario Durazo, estuvo Gertz Manero, estuvo el encargado de lo que antes era el CICEN, ahora el Sistema de Inteligencia Nacional, también estuvo por supuesto mandos operativos. Me acompañó el Procurador de Justicia y estuvimos revisando el tema de Guanajuato. Nos quedamos con muy buen sabor de boca en la reunión, dado que ratifican lo que el Presidente de la República, Andrés Manuel, en la mañana anunciaba. El combate directo al robo de combustible desde adentro de las instalaciones de Pemex, algo que durante mucho tiempo se vino mencionando en Guanajuato. Sabemos que nuestros problemas, el problema de homicidios se deriva del robo de combustible. Hoy la Federación ha reconocido que el robo de combustible se da en su mayor parte por permisividad de Pemex, por la paraestatal que tiene por supuesto algunas personas ahí coludidas y que ha anunciado el Presidente hoy que hará una intervención directa para poder recuperar esa tranquilidad. Nosotros festejamos, celebramos precisamente este anuncio del Presidente Andrés Manuel porque es algo que hemos señalado. Necesitamos por supuesto acabar con la complicidad desde la paraestatal para combatir el delito de robo de combustible que está generando una violencia y que nos pone en esos niveles de homicidios dolosos. Por eso estuvimos coordinándonos, llegamos a ciertos acuerdos, nos vamos a ver cada mes para ver los avances. Y bueno, hay detalles de operatividad que nos reservamos por la propia estrategia de seguridad planteada desde la Presidencia, pero que reconozca a la Federación que tienen un problema y que además decidan enfrentarlo. Para nosotros vale mucho la pena mencionarlo y estamos totalmente con la disposición de trabajar con la Presidencia de la República para ayudarlos a resolver este problema tan severo que es el del robo de combustible. Ellos lo que nos mencionaron es lo que decía el Presidente de la República en robo de prensa, que el Ejército ya tomó las instalaciones del Pemex en todo el país y en el caso de Guanajuato no es la excepción. El Ejército está interviniendo ya directo desde adentro del Pemex y esto nos señala que va con decisión el Presidente a acabar con el robo de combustible, lo cual a nosotros nos va a beneficiar porque la mayoría de los homicidios están relacionados en un 85% en el robo de combustible. Entonces al bajar el robo de combustible estamos seguros que también vamos a lograr bajar los homicidios dolosos en nuestro Estado.